¿Qué es la percusión bibliográfica? Para ejercitar el aspecto rítmico musical mediante juegos y actividades de percusión corporal. Paulatinamente se incorporaron los libros al trabajo en dichos encuentros, llegando a completar y ensamblar el trabajo final. Fue notable el compromiso de los alumnos, tanto por asistir a los encuentros como para sugerir ideas o cambios ante las secuencias planteadas por el docente. Ahora entonces, no sé, acá tenemos al profe, si querés contar algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Soy Juan Martín Damiani, docente de música en nivel inicial. Y como dijo Guadalupe, acá los entusiastas que se presentaron espontáneamente van a hacer una performance que incluye a los libros y a la percusión. Ningún libro va a salir perjudicado después de esto, así que quédense tranquilos. Bueno, que la disfruten. ¿Me llevo ese micrófono? Que miren y escuchen con atención. Gracias. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Tideo, el muy ilustre conductor de carros. Así dijo el porobado. ¿Qué es de este éxito, sentidos? Era Polina. Tan pronto como hubo terminado. Nunca quise herirlo. Tengo miedo de hacerte mucho mal. No hay confundida prensa con los miembros del partido. ¡Gracias!